Oh, na na na, e a, Jamsi, Jamsi, G7, Straight to the Heaven, jaja, ey Algo que yo quiero cantar, de mi mente y es natural Algo que voy a expresar, hace tiempo pero ya Encuentré la solución, por escuchar esa voz Que me dio esta misión Por eso te canto esta canción Y tú vive Y tú vive en él Vive en mí, también vive en mí Lo que hizo por mí lo hará por mí Y tú vive en mí Y tú vive en mí, también vive en mí Una, 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 una Uno, tres ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Cristo vive en él Vive en mí, también vive en mí Lo que hizo por mí lo hará por ti